Contesta desde Washington. Ministro, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muchísimas gracias. Gracias por atendernos. Entendemos que usted lidera un grupo de funcionarios y además empresarios que se encuentran en Estados Unidos precisamente para buscar acceso a nuevos productos peruanos en estos mercados. Pero permítame, por favor, ministro, empezar con el panorama local que, por cierto, nos preocupa. Ya escuchamos ya una nota donde se informa la muerte de un agricultor producto de estos 32 días de paro en Tía María, por el proyecto Tía María. ¿Cómo está funcionando entonces, ministro, esta mesa de diálogo en Islay que, por cierto, usted encabeza? Sí, bueno, primero que nada tengo que lamentar profundamente la pérdida de esta vida a raíz de los eventos violentos que han habido el día de ayer. Nosotros hemos estado insistiendo bastante con la necesidad de sentarnos a dialogar, de demostrar que los peruanos podemos entendernos, presentar argumentos, debatir, discrepar si es necesario, pero a la larga ponernos de acuerdo. Yo creo que siempre es posible. Eso se ha intentado, se instalaron metas de una mesa de desarrollo en Islay. Yo mismo he estado ahí en varias oportunidades. El propio premier me acompañó en dos de los viajes a Arequipa. Pero lamentablemente no hemos tenido mucha receptividad. El día domingo último me reuní con alcaldes y representantes de los agricultores de Islay y le dijimos esta pregunta concreta. Había un diálogo abierto, flexible para escuchar argumentos, inclusive encontrar, si era posible, necesarios puntos que deben ser tratados a mayor detalle. En el EIA, estudios complementarios que se pudieran hacer para mejorar la propuesta técnica que dice y contingencias posteriores. Y que eso tendría que salir de un diálogo técnico, de un diálogo abierto, incluso si quieren público, donde se puedan presentar los argumentos de ambos lados. Lo último que me dijeron los representantes de Islay es que ellos iban a volver a hacer una consulta y que luego nos iban a avisar. Pero ya lamentablemente no recibimos una respuesta formal, por lo menos, simplemente se dio lo del paro de ayer. Bueno, la policía ha actuado hasta el momento, considero, de manera responsable. Su función constitucional es la de preservar el orden público y se ha tratado en todo momento de respetar la vida de las personas y no hacer uso de la violencia excesiva ni tampoco ni siquiera de armas letales. Se está esclareciendo cuáles han sido las circunstancias del fallecimiento de esta persona. En ese sentido, en este momento está el propio ministro del Interior en la zona. Pero insistimos en lo mismo que estamos hasta ahora. Tenemos que sentarnos, eso puede continuar, no puede escalar, no podemos seguir perdiendo vidas en las carreteras. Eso no es sensato. Por mucha ideología, por mucha posición política extrema, creo que debemos abrir la mente y el diálogo para que podamos avanzar. No hay otra manera de entendernos. No es en las calles con piedras y palos que nos vamos a poder poner de acuerdo. Consideramos que en ese sentido la población en general, no solamente de Islai, sino de Arequipa mismo como región y de todo el país, debe entender que el gobierno está haciendo esfuerzos por acercarse a la población y escucharla, pero también tiene un compromiso importante con su función de hacer respetar el orden público y también con esa necesidad que tiene el país para poder crecer e incentivar la inversión, la inversión responsable. Y como país necesitamos dar una imagen hacia afuera de que sabemos, ponernos de acuerdo, que podemos generar condiciones pacíficas para desarrollar la empresa y garantizarle a la población que se van a hacer respetar las normas ambientales correspondientes. Por supuesto que sí, ministro. Y ayer en el paro que se acataba de 24 horas entre las tantas arengas, se mencionaba agrosímina, ¿no? Lo que nos lleva a pensar también de que las dudas persisten, dejando de lado también el tema de los asusadores a la violencia, que por cierto están presentes. Pero este miedo, cuando usted instaló esta mesa de desarrollo, de diálogo en Islai, precisamente en su discurso, usted mencionó que una de las principales medidas y objetivos era resolver los mitos y dudas en torno al proyecto. ¿Esas dudas se están resolviendo? ¿Cómo hacer para que cambien de actitud entonces los que promueven la protesta? Bueno, sin duda, y vuelvo a reiterar, ese es nuestro principal objetivo. Como ministro de Agricultura, además, tengo que garantizar la prioridad y la prevalencia de la agricultura sobre otras actividades que pueden ser o resultar complementarias. Pero por eso mismo, con ese encargo que me dio el presidente de la República, hemos acudido a la instalación de las mesas de desarrollo. Los hemos planteado incluso a una de las mesas exclusivamente para dar cuenta de todos los contenidos y los pormenores del estudio en base ambiental. Se han instalado estas mesas, se ha avanzado, pero por una parte de la población, aquellos que están más dispuestos a escuchar, aquellos que están más dispuestos a recibir la inversión. El otro grupo ha invitado en todo momento participar en estas mesas, las ha criticado. Entonces, no es posible avanzar en ese sentido con la posibilidad de despejar los mitos y es que no están dispuestos a permitir que las personas puedan participar en estas mesas. Hay un grupo reducido, creo yo, que se ha concentrado más bien en un discurso ideológico, político, más que técnico. Y considero que acá los temas no se van a resolver por el lado ideológico, tienen que resolverse por el lado técnico, con argumentos, con propuestas. Y en ese sentido, repito, toda la población del país debe entender que la única salida es el diálogo, el poder escucharnos, el poder dialogar. Y no hay otra forma de que simplemente impone un no por el no. Necesitamos, por favor, hablar de lo que está ocurriendo en Washington y su participación, pero algo muy breve, en dos palabras. Temen que este nuevo paro que se convoca para el lunes 27 afecte la presentación del gabinete ante el Congreso para solicitar el voto de confianza? Yo no creo que debamos temer nada, porque hasta el momento, el gabinete, repito, a la cabeza del premier, que él mismo ha ido a la zona, en todo momento hemos tenido un discurso coherente y consistente con una posición democrática, y creo que el Congreso en ese sentido deberá estar de acuerdo en que la posición que tenemos hasta el momento es la indicada. Así que en ese sentido no tengo nada. Perfecto, ministro. Ahora sí, bueno, confiamos en que va a estar nuevamente de vuelta para resolver esos problemas en Tia María, pero vamos con el tema que nos congrega, porque usted está participando en Washington. Comente cómo van las negociaciones para que nuevos productos agrícolas peruanos tengan acceso a los mercados de Estados Unidos. Bueno, gracias a Dios por ese lado, tenemos buenas noticias. Acaba de terminar la reunión con el subsecretario de Agricultura, el señor Ábalos. Después de mucho tiempo, nuevamente se destraban algunos procesos que nos permiten ingresar productos a Estados Unidos. En principio, en el cortísimo plazo, ya a partir de mañana, se puede ingresar papaya, que es un producto muy importante, especialmente para la selva central, y también lo que podría significar en materia de un producto más para la reconversión que se está haciendo en el BRAEN, un trabajo que viene haciendo este gobierno. Adicionalmente, los mangos de tamaño extra también pueden ingresar, significando un incremento de por lo menos un 20% del mercado. Esto es fabuloso para también, especialmente en la zona norte. Y adicionalmente otros productos, por ejemplo, en cítricos se está ampliando el ingreso, y también en cítricos y pimientos. Ambos productos están sin pimientos, que están por publicarse las normas técnicas en la próxima semana para ser consultadas a nivel público. Eso nos va a llevar unos 60 días más o menos de consultas. Y luego estaría expedito para una norma final, que esperamos no pase del mes de agosto, que siempre se pueda ya publicarse definitivamente, y eso nos permitiría ampliar también nuestra participación en estos mercados. También hemos hablado sobre Ivo y sobre Granada, donde estamos intensificando el trabajo conjunto entre la agencia sanitaria de Estados Unidos y el CENASA peruano para poder establecer análisis de riesgos que nos permitan aportar los plazos y los costos de ingresos a esos productos a Estados Unidos. Entonces, esperaríamos, si tenemos éxito, a finales del 2015 estemos exportando una mayor cantidad de granadas al mercado norteamericano, granadas en fresco. Por supuesto, lo que significa también un incremento de las exportaciones. También hemos tratado el tema de espárragos, donde se está tomando una acción conjunta para encontrar un mecanismo que permita evitar la fumigación, lo cual significaría ganar en competitividad respecto a países como México, que no necesita eso y no hay que olvidar que espárragos exporta cerca de 300, 350 millones de dólares de este mercado. Así que es un tema también sumamente importante. Y para terminar, ya no le quito más tiempo el tema de arándanos, un producto pequeño, pero que va a tener una gran producción, una gran proyección, y donde estamos generando la posibilidad de tener un puerto preembarque en Perú, lo cual significaría un gran logro, menos costos y un rápido acceso al mercado norteamericano, lo que en general coste para que se podría significar en un año aproximadamente 300 millones de dólares adicionales en exportaciones al mercado norteamericano.